Pablo Iglesias en televisión española habla de Alvise Pérez y lo compara con un narcotraficante. Y lo curioso de este relato, de esta retórica de Pablo Iglesias, es que todo lo que él dice vomita en contra de Alvise Pérez podría usarse en contra de el mismo Pablo Iglesias. Es curioso todo esto que a la postre demuestra que ciertos debates estériles a nivel político no tienen cabida y que en el fondo hay algunas personas que ya tienen agotado su repertorio y lo único que hacen es esparcir el odio con técnicas que no se dan cuenta que al final le van a ir en contra porque podrían utilizarse incluso para valorar su propio discurso. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a ver la incongruencia de Pablo Iglesias que mientras indica con un dedo Alvise Pérez tratando de dispararle, mientras punta el dedo contra él, hay tres que le señalan a él mismo. Vamos a ver cuáles son. Venga, vamos con el vídeo. Así es. Esto es lo que ocurrió con Pablo Iglesias en Televisión Española. Lo vamos a escuchar. El mismo Alvise Pérez en X ha contestado. Después veremos la contestación de Alvise, pero vamos a escuchar lo que dice Pablo Iglesias. Lo que escribe Alvise, tenemos a propagadores de odio con acta de diputado. Ah, por esos hay que ir. Esos son los narcos. Esos son los realmente peligrosos. Ya tenemos que parar. Tenemos propagadores de odio. Mi pregunta es, ¿y qué está haciendo ahora Pablo Iglesias? No estará propagando el odio. No, ¿verdad? Y luego dice, a esos tenemos que ir. Como si fuera una persecución. Como si fuera una operación tuntún a lo maduro. Y esto es democrático. Esto es realmente, fíjate cómo lo dice, con qué cuerpo, con qué lenguaje, cerrando aquí la ceja. O sea, realmente con una expresión agresiva y de odio. Con un tono de paraverbal. Lo paraverbal es toda la entonación y el uso de la voz. Te lo vuelvo a poner. Escucha. Lo que escribe Alvise, tenemos a propagadores de odio con acta de diputado. Ah, por esos hay que ir. Ah, por esos hay que ir. Eso parece a lo Mussolini. Parece una camisa negra del fascismo, del ventenio fascista italiano. Tenían ese discurso. Es tremendo, ¿no? Y esto, dándole cobijo la 1 de Televisión Española. Esos son los narcos. Esos son los realmente peligrosos. Cuando un periodista sienta en su mesa a uno de esos propagadores de odio, es lo mismo que el chofer del narcotraficante. Diga, oiga, yo no vendo droga ya, pero usted está llevando al narcotraficante en su coche. Cuando un periodista senta a un propagador del odio en su mesa a opinar, y me pregunto, ¿qué está haciendo la Televisión Española aquí? No estará sentando a un propagador del odio a opinar. Y a por eso hay que ir, ¿no? A por eso hay que ir no es más que la mera demostración del odio que tiene, que siente, que nutre Pablo Iglesias hacia Alvise Pérez, ¿no? Y además, haciendo uso precisamente de una plataforma de periodismo que es Televisión Española, ¿no? Entonces dice, si un periodista da voz a un propagador del odio, entonces es cómplice, dice. Bueno, me pregunto, entonces, la uno de Televisión Española es cómplice por dar voz, es cómplice del odio, por dar voz a Pablo Iglesias que escupe odio hacia una persona elegida democráticamente y libremente por, no sé cuántos españoles, casi un millón, ¿no? Creo que eran. Curioso, ¿no? Es más, a través de un proceso que ha sido de lo más democrático, porque Alvise Pérez ha tenido que luchar contra una partitocracia, que es una mafia de partidos, que son organizaciones mafiosas, que ya tienen, digamos, institucionalizada su estrategia de comunicación en connivencia con ciertos medios de comunicación, etc. Podemos hablar de Alvise Pérez, un tipo que se ha hecho a sí mismo, en ese sentido, financiado por no sé quién, eso es verdad, pero es curioso, ¿no? Que él, entonces, me refiero a Pablo Iglesias, hable de Alvise Pérez como un propagador del odio cuando es, quizás, el que más se ha hecho a sí mismo, ¿no? Lo que escribe Alvise, tenemos a propagadores de odio con acta de diputado. Ah, por esos hay que ir. Esos son los narcos. Esos son los realmente peligrosos. Cuando un periodista sienta en su mesa a uno de esos propagadores de odio, es lo mismo que el chofer del narcotraficante. Diga, oiga, yo no vendo droga ya, pero usted está llevando al narcotraficante en su coche. Bueno, Televisión Española está llevando al narcotraficante, entonces, ¿no? Entre comillas, en sentido figurativo, ¿no? De Pablo Iglesias, ¿no? En su programa de televisión. ¿Y qué contesta Alvise? Dice, un tipo que ha sido financiado por narcodictaduras como Irán y Venezuela, calumniándome en la misma Televisión Española en la que estoy vetado pese a nuestros resultados. Es curioso, ¿no? Es curioso esto, ¿no? Que habla de, precisamente, traficantes, cuando él ha tenido relación directa, ¿no? Al parecer, con Venezuela, que es una narcodictadura, ¿no? Que del tráfico de drogas ha hecho una cuestión de Estado, ¿no? El cártel de los Soles. Dicen que, de hecho, Maduro, en fin, es un cártel, ¿no? Que ha tomado el país, ¿no? En fin, curioso, curioso todo esto. Me llama mucho la atención esta incongruencia. Y creo que es la demostración de que se le está dando voz a ciertas personas en los medios de comunicación que no aportan a un debate político, básicamente. ¿Qué argumentos ha dado aquí? Ha hecho Pablo Iglesias. Ha hecho, básicamente, una valoración moral, desde su perspectiva ideológica, acerca de una persona, pero sin dar argumento alguno para poner en la mesa sobre algún tema con el que podría tener, digamos, algún tipo de debate para llegar a una conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Más allá de, en fin, hostigar, o no sé si calumniar, pero ofender, en fin, insultar, ¿no? A un político que ha sido elegido libremente, ¿no? No sé, el que no ha sido elegido libremente es Pablo Iglesias, que a él ya no le eligen. Es curioso, curioso todo esto. En fin, cuéntame qué es lo que te parece. Es un vídeo cortito. Me pareció interesante reflexionar sobre esto porque creo que, por un lado están las redes sociales, donde al final, cada cual, yo soy libre de abrirme un canal y decir lo que opino, ¿vale? Pero un medio de comunicación tiene que ir más allá de eso. Tiene que ofrecer argumentos, porque si no, si va a tratar de luchar en argumentos con las redes sociales, van a perder. Porque no tienen ni la agilidad, ni la capacidad de viralidad, y sobre todo, vienen menos a lo que es la promesa que hacen, que es vender algo consistente a la población, ¿no? Con la que la población después pueda tomar decisiones. Si al final te metes al mismo nivel que las redes sociales, Televisión Española se convierte en un canal más de YouTube, pero financiado por los impuestos, por tener esa financiación de los impuestos de los españoles, no necesariamente vaya a tener mejor resultado. ¿Por qué? Porque YouTube funciona y los youtubers funcionamos en base a otros criterios. Y una organización politizada, ideológicamente, con una estructura tan grande como es Televisión Española, en un mercado como las redes sociales, no se puede mover. Es como meter el Titanic, ¿no? A navegar por el río Tajo, ¿no? No. El río Tajo puede meter una pequeña lanza, ¿no? Pues, esto es lo mismo, ¿no? Esta es mi conclusión, pero bueno, espero tu opinión. ¿Qué es lo que opinas al respecto de Pablo Iglesias, de la televisión? ¿Cuál es el futuro que van a tener las televisiones si siguen por esta vía? ¿Tienen algún futuro más allá de esta vía? En fin, ¿qué es lo que les va a pasar? Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, comparte o suscríbete, activa la campanita. Nos veremos en un próximo vídeo. ¡Mau!